Desperté Ya no hay trincheras ni rendición Cuando el vacío se quiebra Quiero encontrar siempre en el borde de la noche interior Bajo las mantas de un invierno sin fin Todas mis viejas promesas Y un amor de industria nacional Y un amor de industria nacional Un amor de industria nacional Un amor de industria nacional De industria nacional es este amor que nos acompañará hasta las 4 de la tarde Mi nombre es Pedro Rosenblatt y a mi izquierda físicamente está Marcos Aramburu ¿Qué tal Pepito? ¿Cómo te vi a lo lejos ayer? No, te saludé también Sí, pero primero di Pedro, Pedro A vos Lía Copelo no te vi a no ayer No los vi, me pone muy triste Bueno, pero estábamos ahí, siempre estamos, siempre seguiremos estando Como está también a mi derecha Mati Mousset Como va a mi sole ayer Y bueno, hay que ponerse protector Y un amor de industria nacional Y un amor de industria nacional Un amor de industria nacional Un amor de industria nacional ¿Cómo no voy a ver abierto el docs que me mandó la producción para que yo tenga ordenada toda la información del programa de hoy? ¿Pero qué soy yo? Felipe Goito, ¿qué soy yo? Un perejil que arrancó ahora de estos pibes que se abren un canal de streaming y piensan que son... Porque es fácil abrir el docs Lo importante... Es sentir el docs Es sentir el docs Es sentir el docs Es qué hacer con el docs Abrir el docs lo abre cualquiera No hay que darle el docs a la gente Hay que enseñarle a docsear Hay que enseñarle a escribir en el docs A editar en el docs Tengo que hacer algo con el docs que me agarra desde ahora Que quiero que coincida el nombre de la persona que presento con... Nuevo talk Sí Nuevo talk desbloqueado Sí Entonces de repente Lía está diciendo algo importantísimo Y me dijo ¡Bueno, y mate, y va a usted! No, no, yo quiero abrir mi corazón ¡Y mate, y va a usted! Exactamente Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 14 minutos pasaron de las 13 horas Para todas aquellas personas que nos están mirando en vivo Hoy es lunes 25 de marzo Nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires Donde la temperatura es agradable El cielo está despejado Y tuvimos un fin de semana intenso Sobre todo porque en el día domingo Ayer 24 de marzo Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia Todos los integrantes de este programa Nos movilizamos a la Plaza de Mayo Y como decíamos en el pase Uno no vuelve de la plaza del mismo modo en el que llega Por lo tanto quiero aprovechar un poco de este espíritu Que nos quedó de la movilización Una plaza realmente muy convocante De las más convocantes que recuerde De esas que te cuesta mucho salir Sí Me costó muchísimo salir de la plaza Viste que por lo general La condensación de gente en las calles que llegan a la plaza es alta Y cuando llegas a la plaza Muchas veces estás más tranquilo Sí Y ayer en la plaza estaba difícil moverse Muy difícil El tema era, había que elegir Solo Sombra o espacio Exacto Ayer lo hablamos mucho Era sombra o espacio Yo fui a la sombra Tuve sombra Tuve sombra Espera, la zona de sombra estaba muy atestada de gente Sí Y después la parte de sol estaba un poquito más relajado Había como espacio físico La zona de sombra era recital Sí Yo tenía una cosa a favor Es que estábamos con la mamá de una amiga Y teníamos una señora Entonces había algo de como Bueno, hay que ir temprano a la sombra Y la gente Bueno, que se siente la señora Y ahí estábamos muy cómodos Yo llegué a las 12 Llegué tranquilo Pero ya a las 12 y media No se podía caminar Yo siempre voy al mismo lugar Que es abajo de un árbol En la plaza Con los compañeros de la Paco Rondo A quienes les mando un saludo grande En especial a mi hermano Nico Bonda Pero lo hago sensible A todos los compañeros de la Paco Y agarramos un buen lugar Y ahí nos quedamos Nico Bonda en un momento se fue Volvió con sanguches Como que yo te diga Jamón y queso Huevo, lechuga, tomate Un pan bárbaro Trajo aguas Se puso Pero la verdad El MVP de la jornada No llegué a escuchar mucho Las palabras que venían Desde el escenario Así que seguramente Tenemos algunos recortes Que vamos a repasar ahora Pero lo que más me importaba hoy Era poder abrir un poco Las líneas 1136 690870 Que cada uno nos cuente Cómo lo vivió Todos aquellos que se movilizaron Y hay personas que por H o por B No pudieron No sé Yo me levanté con un mensaje De mi abuela Que bueno Ya todo lo que es movilizar Plaza de Mayo Caminar y qué sé yo Le cuesta Entonces me dijo Bueno Voy a estar ahí Con ustedes Así que al 1136 690870 Queremos saber Cómo vivieron ayer El Día Nacional Por la Memoria La Verdad y la Justicia No solamente Los que nos movilizamos A Plaza de Mayo Sino a todas las plazas A lo largo Y a lo ancho del país Con respecto a lo que decías Pedro De que uno volvía Diferente de la plaza Sí Me parece que fue muy Claro lo que dijo Ofelia el otro día De que la plaza La marcha no te necesita Vos necesitás a la marcha Sí Y un poco Esa sensación Me dio Creo que Todas las personas Que fueron allá A la Plaza de Mayo Volvieron con algo Renovado Después es un optimismo Que te puede durar 5 minutos Capaz ya haces tu casa Y se te va Pero Por eso yo quiero Que hoy nos dure también Claro Mirá lo que es esta plaza Hermano Es tremendo Un rato en donde decís Mirá lo que es esta plaza Hay muchas cosas Que nosotros pensábamos Que eran irreversibles Y lamentablemente No lo son Digo Este gobierno O el gobierno de Macri Pueden ir para atrás Con un montón De políticas públicas Que en algún momento Dijimos Bueno Esto es una conquista Y esta no la perdemos No sé Aerolíneas YPF Qué sé yo No sé No quiero centrarlas En algunas puntuales Porque creo que pueden ser cualquiera La presencia del Estado En general El 24 de marzo Vamos a llenar la plaza De acá Hasta que No podamos Respirar Una pintada muy linda En la valla de la plaza Que decía algo así Como lo que está Del otro lado De esta valla Es solamente Una parte de la historia Que ya va a pasar Claro Y me pareció Muy real Exactamente Y algo que noté ayer Es como Que se torció Un poco El sentido común Con respecto a este día Con respecto a Sí A posicionarse políticamente De alguna forma No partidariamente Pero sí políticamente Digo Ayer muchos artistas Que venían callados En un montón De cuestiones Y que incluso Ni siquiera digo Que lo tenían que hacer Pero digo Que en otros 24 de marzo Capaz no hubiesen puesto nada Ayer lo hicieron Totalmente Como que ayer Sintieron Porque muchos sienten Que pagan un costo muy alto Y es verdad Lo pagan el costo Los artistas Que se posicionan Políticamente Pero muchos Capaz ayer Sintieron que Que no Que lo podían hacer igual O que lo quisieron hacer igual Y muchos Referentes culturales Deportistas Etcétera Pum Sentaron posición Es que creo que la posición Que intenta instalar El gobierno Justamente También genera Una reacción ¿No? Que es Bueno, sí Discutá Modularización Banco Central La casta Todo lo que vos quieras Pero con este tema Hay un sector muy importante Por lo argentino Que obviamente Lamentablemente No somos todos Pero somos la mayoría Decimos Bueno, con esto No, esta política pública Que durante tantos años Se sostuvo Bueno, no les va a ser Tan fácil quebrar Esa memoria Y mucho menos Si la artillería Con la que van a tirar Es un video De 12 minutos Del Tata Jofre La verdad que en este caso Qué flojo El Peaky Blinder Que es un experto En comunicación Me parece que en este En este caso No desplegó Su mejor pieza No, y no se anima No se animaron a más Tampoco también Me parece que había En su momento Se encargaron De desmentir Todo tipo de Cuestión relacionada A alguna acción directa Como por ejemplo Era el tema de Si iba a haber indultos Si iba a haber Algún tipo de medida Beneficiosa Como una prisión domiciliaria Me parece que se encargaron Bien de desmentirlo A tiempo Como cosa de bajar El nivel de conflictividad Por lo menos En lo que respecta a ellos Claro No se animaron a mucho más Era como bueno Fue un Fue fuluito Para la tribuna propia Como para que la base El núcleo duro Facho Esté contento Y listo Para Twitter Para Twitter Como que tiraron ahí Unas miguitas a Twitter Sí Tomen Como para que algo Que retuiteen Y listo Sí hay una realidad Y es que me parece Que este gobierno Tiene un discurso Construido sobre Ese periodo de la historia argentina Mucho más potente Que el macrismo Que medio que se lo quería Sacar de encima Sí No lo toman La línea de Villaruel Y bueno Y la construyen Y tratan de solidificarla De hecho no la tuvo el macrismo Y hay un evento Que a mí Yo lo recordaba Porque yo trataba de recordar Que 24 de marzo Fue tan tenso como este O estaba esta cuestión De tensión permanente Y me acuerdo El primer 24 de marzo De Macri Que el de fue el de 2016 Tuvo un componente Particular Que es que Coincidió con la visita De Obama Es verdad Obama era presidente De los Estados Unidos Era el último año de Obama Y también el cierre Con los fondos buitres O sea Había una tensión Con Estados Unidos también Había una tensión En medio de todo eso Viene Obama Lo cual se Se caracterizó Digamos Como una provocación El tema de que venga Obama Que era una visita Que ya estaba planeada todo Sí pero Perdóname que interrumpa Sí pero Aún así Macri participó de un acto Sí Y lo llevó Obama A participar Hay un tema Que Obama quiso ir A la ESMA Las organizaciones De derechos humanos Le dijeron No No papi Y después Sí participó de un acto De homenaje A las víctimas Del terrorismo de Estado Con Macri Con el gobierno Es decir Hubo un intento Muy grande Por parte del gobierno Tanto argentino Como el norteamericano De despegarse Del lugar en el que La movilización Los estaba poniendo Claro Digamos Era muy distinto El tema De la actitud Tomada Tanto por los dos gobiernos De la que muestra ahora El gobierno de Milay Y siempre movilización Mata video La verdad que este es un tema Que a nosotros Nos moviliza Y si a ellos Lo único que Digamos Que lo lleva a ser Es un contenido audiovisual Bueno me parece Aparte nadie les dio pelota No La verdad que no La verdad que no La verdad que no Es que ¿Por qué la gente No le dio pelota? Porque estaba en la calle Exacto Obvio Entonces cuando vos Estás en la calle La calle online Te empieza a chupar Mucho más Totalmente Por eso uno Muchas veces Y esto lo hablamos mucho Y es algo que nos preocupa No tanto en términos profesionales Sino también Personales y políticos Como uno está inmerso Dentro de una lógica Algorítmica Muy chota Muy complicada Para pensar la política Y cuando uno sale Se moviliza Se encuentra con sus compañeros Y compañeras Obviamente retorna De esos espacios Distinto a A como llega Por eso hoy queremos Mi primera Sí, sí ¿Cómo? ¿Qué? Mi primera marcha Correcto También ayer por ejemplo Me cruzo con un amigo Que tenía A su hija A caballito De cuatro años Y le digo Uy, ¿es la primera? No, ya vino Ya vino a seis Ya vino a seis 11-36-69-08-7-0 La gente se comunica Con nosotros Y que nos dice Hola Gelatines ¿Cómo andan? Yo soy Paula De Santa Fe Hola Paula Y ayer fue Además de emocionante Multitudinario Fue una de las marchas Más convocantes Durante una hora Estuvo llegando gente A la plaza Se dice que Más de 20.000 personas Así que Hermoso Increíble Y Y bueno La verdad Mucha gente Para esta ciudad Conservadora Numerazo De todas las ciudades De la Argentina Te dicen Yo vivo en la ciudad Más conservadora De la Argentina Yo como persona Que tiene mucha familia Santa Fecina Afirmo Afirmás Pero te cruzas Con un Vallensa Y te dice lo mismo Te cruzas Con un Cordobeta Y te dice lo mismo Mar del Plata Bariloche Mar del Plata Nosotros como porteños Podemos decir lo mismo No sé qué ciudad De la Argentina Te dice Bueno acá Los Matanceros Podrían decirte O esos pueblos de Córdoba Que dicen Ganó Grabois Sí Me encanta Cuando pasa eso Villa Ciudad Parque Esto es Córdoba Esto es Córdoba Muchas fotos y videos Acá alguien me decía 150.000 personas Se movilizaron ayer En Córdoba Rosario Rosario Ahí está Me gusta ¿Esto es Rosario? Sí Wow Mucha gente Bahía Blanca Esto no es Bahía Blanca Esto es Rosario Lo anterior era Córdoba Esto es Rosario Correcto Sí, sí Vamos pasando Vamos pasando Lo anterior era Córdoba Claro Imágenes No, me pasó de reconocer La calle No, y vos sabés que Entre el monumento a la bandera Y las banderas que dicen Rosario Yo estoy casi seguro Estoy casi seguro Que es Mendoza Que es Mendoza Esto es Miami Impresionante la movilización En Miami ayer 1136 690870 La gente se comunica con nosotros Nos escriben de todas las partes del país ¿Se acuerdan que una vez hablamos con una sueca Y nos dijo Ayer hubo movilización por el 24 de enero Convocó a la CGT Suecia Así que el argentino se moviliza Se moviliza y se comunica con nosotros ¿Y qué nos dice? Hola Gelatina Momento para destacar de ayer Dale En la marcha Cuando Estela pregunta ¿Se acuerdan cómo murió Videla? Me va a quedar en el corazón para siempre Hermoso momento Hermoso momento Por si alguno no lo vio en vivo O no sabe de lo que está hablando esta persona Lo repasamos Desde el reinicio de los juicios Señalamos Nuestra preocupación Por los beneficios otorgados A condenados y detenidos Con prisión preventiva Por delitos de lesa humanidad Del total de los represores investigados La gran mayoría ya falleció O bien atraviesan los procesos de libertad Los detenidos son menos de 700 Y más de 75% están en arresto domiciliario ¿Se acuerdan cómo murió Videla? Eso es el castigo divino Ese es el castigo divino Decía ayer Estela de Carlotto En Plaza de Mayo Siendo referencia a que Jorge Rafael Videla Murió cagando en un inodoro O intentando cagar La verdad que no sabemos tampoco No queremos meternos en el... En el medio Con el sol está medio salir En ese plano la verdad que no lo sabemos 11 36 69 08 70 El teléfono aparece en el margen superior Izquierdo de la pantalla La gente se comunica con nosotros Nosotros los escuchamos Ayer fue 24 de marzo No queremos desprendernos de esa potencia Que a uno le queda una vez que se moviliza Que vuelve de una movilización Y estamos acá también todos los días Que meta latigazo Que mal que estamos autoflagelándonos Ayer metimos una movilización de la puta madre Bueno, hay que ver qué hacemos con esa potencia ¿Hacia dónde la conducimos? Acá veía en el chat que alguien decía Que había visto muchos niños, pocos adolescentes Yo vi una banda de adolescentes De centro de estudiantes Y eso era lo que más me emocionó O sea, adolescentes organizados Organizados Claro Sí Y como siendo parte de algo Que como esa otra juventud De la que tenemos a veces ese miedo De bueno, ¿qué pasa con la juventud? Y la juventud estaba ahí Mucha gente también que hace años No iba a una marcha Sí Sentí ayer Total Como gente que capaz está más alejada O que se fue alejando en estos últimos años Que ayer volvió a ir a una movilización Acá Bueno, esto es en Bratislava Eslovaquia La movilización ayer de los argentinos en Eslovaquia No, bueno, esta es la imagen que circuló del CELS Si no me equivoco Tremenda la plaza de ayer No recuerdo muchas plazas más masivas que esta A la altura del 9 de diciembre del 2015 A la altura del 2x1 Realmente una movilización muy, pero muy, pero muy masiva Sí, y no se ve en la imagen Porque viste que la plaza es difícil de fotografiar Pero las diagonales llenas La diagonal norte hasta el obelisco Sí La otra diagonal también Y avenida mayo hasta por lo menos 9 de julio Lleno también Copenhague Copenhague, mira ¿En serio? Espectacular Mirá lo que es Nada, espectacular Ahí está Impresionado Ayer metimos una marcha Dejen de partidizar todo El 24 no es del peronismo Pero no, hermano ¿Quién dijo que el 24 es del peronismo? Metimos los que fuimos Los argentinos Si fuiste, la metiste también Y si no fuiste pero la bancás También la metiste Y a la marcha también Y a la marcha también, exactamente Así que tranquilo, amigo Tranquilo, tranquilo 11 36 69 08 70 ¿Qué nos dicen? Dale Chicos, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, yo voy a cumplir 30 años Ayer fue mi primera marcha Bien, mirá Pero Mi primera marcha Un poquito tarde Soy la prueba de que Este gobierno Y este discurso De odio Genera en mucha gente Las ganas de movilizarse Totalmente Coincido que Lejos de generar el efecto deseado Hay muchas personas que Hablábamos de los referentes de la cultura O de algunos comunicadores Que ayer sintieron la necesidad de expresarse Que quizás en otro año no lo hubieran hecho Y me parece que tiene que ver Con esta avanzada negacionista Que quiere Impulsar el gobierno Sí Me parece deseable ¿Viste? Porque hay mucha gente Que Se para en la puerta A veces ¿Viste? Como Bueno, esto Ahora lo hacen Porque Lo tienen que hacer Porque si no queda mal Y el año pasado No dijiste nada Bueno, amigos Claro Totalmente Salgan de la puerta Que Por hoy Que pesado Estaba Pedro Osnar En la marcha Bien No lo vi Pero me pone contento ¿Sabes a qué más me crucé? De Geratina a Clemente Ah, sí Lo crucé a Clemente Sí Hoy vi el programa de Clemente Que estaba muy emocionado Él muy conmovido Kicillof Vía que Kicillof Agravois y Moreno Todos juntos ¿Estuvieron todos juntos? No creo No vi No vi esa foto Es verdad Yo lo vi a Moreno Con el Cuervo de la Roque Claro Un video Moreno cantando Con el Cuervo de la Roque Buen video Me puso contento el video No lo voy a negar Me puso contento el video Eh Yo me excrucí al psicólogo de Bendita Bueno Bueno También estaba evidentemente Bien Yo lo vi a Julián Cartún Perfecto Yo lo vi a Emilio ¿Siempre se viste como Steve Jobs? Preguntan Sí Respuesta Sí Respuesta sí Yo lo vi a Jorge Real ¿En serio? Sí Vi a Moreno con el Cuervo El homenaje de Milo J Estuvo impecable En Mar del Plata fue tremendo Cerca de 80.000 personas 17 cuadras Wow Lo vi a Daniel Hendler El actor Me crucé a mi tía Bueno Bien Perfecto Eh Lo vi a Marcos Perfecto Mira Eh Yo me crucé a Gioti ¿En serio? ¿De casualidad? Sí, sí, sí Nos cruzamos La verdad que la suerte Que hay que tener Para cruzarte con él Y en una marcha ¿Qué había? ¿Qué había? ¿400.000 personas? ¿500.000 personas? Sí, a mí me cuesta mucho El cálculo siempre En espacios abiertos así Porque siempre Se exagera siempre Sí Y bueno Y uno Qué sé yo Entre la marcha Día una plaza Las diagonales Todo es imposible Hacer la sumatoria Yo me la crucé A mi ex A Julia Mengolini Yo también vi a mi ex La única persona Que me crucé ¿En serio? De lejos Sí ¿Posta? Sí ¿Saludaste? No No, estoy leyendo el chat Eh Me la crucé a Julia Mengolini Que estaba haciendo notas Para Futu Ajá Y por suerte Pude reivindicarme De la marcha Muy bien Ah, bien ¿Pudiste hablar? Sí, estaba totalmente impecable Totalmente impecable 100% impecable 100% impecable Muy impecable Es como Romeo Santos Cuando arranca sus temas Diciendo 100% heterosexual Igual es tremendo Igual es tremendo Como uno Eh Va, menos a mí me pasa Te ponen un micrófono adelante Y te convertís En un jugador de fútbol Sí Bueno La verdad que es muy importante Lo importante de la marcha No es haber venido Sino que bueno Que hayamos venido todos Bueno Estamos todos muy emocionados Sí Bueno Ellos bueno Tuvieron un video Nosotros por suerte Estamos pudiendo concretar la marcha Y bueno Sí, muy contento Gracias a vos Correcto Gracias Lo vi a Luis Baraglia Vi a Paco Amoroso Soy Matías Martín Eh Gran foto Máximo Gravois Y Guado No vi la foto Pero en un rato Va a venir Guado de Pedro Por primera vez A Gelatina Así que vamos a tener La oportunidad De conversar con él Si quieren dejarle preguntas Aprovechen, eh Bueno Porque ustedes se van Me dejan solapa Así Adiós Pepito Si vos necesitás un día No decís Che Si se quieren quedar Se quedan Aviso, eh El espacio está El espacio está ¿No puede quedar tipo 10 minutos? Sí Olvidate Olvidate Yo la vi A Miriam Bregman Eh Vi a Máximo Y a Mayra Mendoza Bueno En fin 11-36-69-08-70 Dale Hola Gelatina ¿Cómo andan? Eh Bueno Yo les hablo desde Córdoba Eh Ayer fue mi primera marcha Del Día de la Memoria Del 24 de Marzo Había muchísimas Mera marcha Muchas organizaciones Eh Quizás no tanta gente Como Buenos Aires Pero realmente Mucha, mucha gente Eh Vi muchos Eh Adolescentes Mucha gente joven Lo cual también Me impresionó Me sorprendió También Para bien Y nada Fue muy movilizante Muy emocionante Uno sale de ahí Realmente renovado Con esperanzas Y nada Fue eso Muy emocionante Y estoy Desde ayer Muy contenta Muy esperanzada Así que bueno Eh Nada Les mando un abrazo grande Y los quiero Nosotros también te queremos a vos Eh Jessica Camer Dice Vi a Marquitos A la COPE A Fernan Miraz Y a mi ex Pongan los ravioles Que estamos todos ¿Estaban todos juntos? ¿No? No Yo no vi a nadie ¿Tuvieron ustedes con Fernan Miraz Y el ex de esta chica? ¿No? No, no, no Ah, ok Me quemaron capaz con Fernan Miraz Claro ¿Qué hacías con Fernan Miraz? Ay, no sé Eh Me crucé a Guillermo Moreno Me crucé a Cato Podis Lo vi a Alfonsín Sí, a Ricardo Ah Estuvo, estuvo ¿Sí? Sí, sí Mirá Estuvo cerca de las columnas radicales Donde también estuvo Martín Lustó, por ejemplo Una gran foto sacó Lustó Sí, buena foto Buena foto Sí ¿Por qué? ¿Se cerraron con Lustó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué es cuenta? No avisan ¡No, no, no! ¡La foto de Lustó! Lo mejor de la marcha fue la foto de Lustó ¿Nosotros qué? Yo me quedé fuera de la foto Nos estamos yendo al radicalismo streamer ahora ¿No la vi? Ni vi la foto, imaginate No, no Sí, sí, sí ¿Qué foto metió, papi? No tenemos la foto Una foto Chicos, ¿cómo no está la foto de Lustó? No, no La foto del día es Sí, sí, sí Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 11, 36, 69, 0, 8, 7, 0 Joaquín ¿La gente se comunica con nosotros? ¿Qué nos dice, Capo? Buen día, chicos ¿Cómo andan? Esta fue mi primera marcha Mirá cuánta gente que es su primera marcha Espectacular Rodeado de tantos compañeros y compañeras Y de tanto amor La verdad que te dan ganas de creer Y te da esperanza Así que muy feliz de haber estado Besos Me sorprende la cantidad de gente que nos dice que fue su primera marcha ayer Sí, la marcha Gente grande incluso La verdad que si esa es la primera, seguí yendo siempre Yo estoy viendo la foto de Lustó Uy, boludo Uy, qué fotón, amigo La concha de madre Qué fotaza La puta madre La foto Mirá lo que es ese fotón, boludo Qué fotón, amigo Dios mío Muy buena foto ¿Me la podés zoomear un cachito? Muy buena foto ¿Qué es esa música sensual? Fueron a buscar una compañera y le dijeron ponete adelante un poco porque si no Sí, sí Agarrá Agarrá adelante, amiga Y le pusieron un petizo para que se vea, Lustó Ahí está Buena foto de Google, Lustó Hay que decirlo Un opositor al gobierno de Milley Perfecto 11-36-69-08-70 Dale Ah, perdón Mala mía, mala mía, mala mía No pasa nada Seguimos Y nosotros acá tiramos Y tú Y tú Abre el doc Tira un dato Muestra la foto Mensaje Tanda Manda la tanda Volvé Cortá la tanda con un tema Me lo pido yo Me chat No sos la única araña acá ¿Qué te pensás? Esto es un Lugar donde hay muchas arañas Una tela Una tela Una tela Pero pocos tienen el instinto arácnico Oh Da la cara A ver A ver Instinto arácnico Nosotros somos los elefantes que se balancean en tu tela Total Y ¿sabés qué? Como vemos que nos balanceamos vamos a llamar otro elefante Crack Sabés como un elefante Y te la canto hasta el 359 y se me duele el programa en eso Se me balancean los elefantes Epa 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 La gente se comunica con nosotros o ya nos soltó la mano mal Nos soltó la mano mal tipo Villaruela Milei que le dice jamoncito Uy que fuerte es No hablamos de eso No Tuve que volver a Twitter por eso Si te vi que volviste ¿Sos tarado? Un día aguanto ¿Sos tarado Marcos? Yo lo vi y dije ni le respondo Pero sos boludo Es que vi que le decían jamoncito a Mele y le dije ¡Ay Dios! Y volví ¿Y qué? ¿Volviste para qué? Para leer todos los tweets de jamoncito Puse jamoncito en el buscador y me cagué de risa Era el meme de jamoncito Era obvio ¿Y ya te fuiste de vuelta? Ahí está Me quedé ¿Qué te vas a ir? Salgan de Twitter No Vení vos a Twitter No De ninguna manera Es que pasó dos cosas el mismo día Lo de jamoncito Y salió el video del Turco García Y no podía estar afuera de Twitter ese día Iba así que volví Lujita Rodríguez es hoy por hoy el mejor argentino del país Y el video del Turco García medio que lo consagra No, y viste que queda abierto el micrófono de Germán Béa Espectacular La mejor experiencia de mi vida No, no Dice No, no, no No, no, no Esto es impresionante Impresionante Y que en un momento no sabe si está indignado O sea, si está diciendo que es un horror Y después dice De las mejores experiencias de mi vida Espectacular Se está pidiendo en el chat Jingle del jamoncito Cortame ya la música Yo ya tengo un jingle pensado Para cuando vuelvan No me sale el slow motion Cortame la música Hay mucha gente involucrada Pero esto es entre vos y yo Te aviso ya Esto es entre vos y yo No te voy a mirar a los ojos No, ya sé porque sos un cagón Sí Este juego no hay programa No Día no laborable también Día no laborable Por eso no elaboramos Podemos hacer otras cosas Podemos irnos de picnic No No les gustó la idea Me gustó Yo estoy muy preocupada Por los mosquitos Yo voy a estar muy 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 enfocado En la charla del sábado Bueno, pero podemos hacer un encuentro No creo que pueda Voy a estar 24 horas pensando En la charla del sábado ¿A qué te referís con la charla del sábado? Orcos 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 Exacto Y sí Exacto Lo vi y dije ¿Por qué me? No No Me bajo Che, la gente se está enterando ahora Que nosotros no salimos Ni jueves, ni viernes, ni lunes, ni martes Bueno, chicos Gente, si nos quieren ver Vengan a Orcos Porque la verdad que sí No vamos a salir al aire Ni jueves, ni viernes, ni lunes, ni martes Es decir Vamos a estar prácticamente Una semana sin vernos Sí Salvo que vengan el sábado a Avellaneda Al tercer encuentro nacional de Orcos Anónimos Mucha gente en la plaza me dijo Nos vemos en Orcos Sí, a mí también Así que Compran la entrada ¿Cómo compran la entrada? Es lindo extrañarse también Es lindo extrañarse Escanean Tiki Ping Pam, pum, pum, pum Compran la entrada En Ahí, tic En ese QR que hay ahora en pantalla Y compran una entradita Para ver a Marqui En Orcos El 39 A Marqui A Gaby Borrelli A Daniel Santoro Y a ¿Quién les habla? Pedro, tengo una apuesta Con mi viejo Sobre vos Mando audio Dice Julián Rey Bueno Julián Rey dice que tiene una apuesta Con su viejo sobre mí Va a ser que manda audio Julián Julián, te pido que abajo del audio pongas Soy Julián O algo así Eh Otra de las referentes que habló ayer En el acto en Plaza de Mayo Fue nuestra querida Tati Almeida Esto fue lo que dijo Mala mía Ahora vos también sos muy noble, Pedro Yo me subordino a lo que dice el documento Y vos te subordinás a decir que es mala tuya Porque vos también bien podrías decir Mala de ustedes Pero escuchame Pero escuchame Chicos, concéntrense Vamos Chicos, yo tengo 40 años de trayectoria Sí, yo también, querido No, no, no Si tenés 40 años de trayectoria Acáme esa bolsa de arriba del croma Porque qué hace flotando esa bolsa No, mirá esa bolsa Con una marca O sea, si yo tengo que dar explicación de esa bolsa No Dale, ¿qué vas a decir? No, iba a decir que Dame un segundo para poder elegir el video Ah Un segundo ya pasó La araña le falta un segundo Ya pasó un segundo Apa, ¿qué pasó? Allá vuelan, vuelan los videos Y pasaste una araña diciéndole a la mosca ¿Me das un segundo? ¿Me das un segundo? Sí, me lavo las manos y vengo Papi, pará Vos quedate acá acostadita en la tela Yo me voy a lavar las manos y vengo Dame un segundito Y la mosca le dice Papi Cuando vos, en ese segundo Yo ya estoy Pero me convertí en dengue La verdad, los elefantes Me tienen la telaraña Por el piso ¿Sabés qué? No tengo ningún problema, flaco 11, 30 Ahí está Desde arriba del escenario Ver miles de personas Cuánta gente joven Cuántas familias Muchos han ido por primera vez ¿Viste? Y eso es alentador Alentador Porque también de las tantas cosas que yo siempre digo Hoy hemos demostrado Que un pueblo unido jamás será vencido Totalmente Tenemos que hacer eso Seguir resistiendo Porque ¿Sabés qué Gus? El 24 de marzo hoy No termina todo Al contrario La lucha debe continuar Y eso tienen que hacer Y ahí les contestamos con un código Y ese código lo ponen en tuentrada.com ¿Ya sabés entonces de qué vas a hablar? Sí ¿Y no lo vas a decir? No ¿Va a ser un secreto? Sí Pero a nosotros tampoco nos vas a decir No ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué onda Twitch, che? ¿Qué hace la gente en Twitch? Mira ¿Me contás un poco? En Twitch está la gente de siempre Siempre hay buena onda Sí Nunca hay hostilidad Sí Yo leo constantemente Twitch La gente piensa que no leo más Pero yo leo todo el tiempo Twitch Yo por recomendación de Marcos leo Twitch Claro Yo le dije no lees YouTube Lees Twitch Porque en YouTube de repente pasa alguien Tira un piedrazo Sí Pero en Twitch está toda la gente piola La gente que banca siempre todo lo que hacemos Buena onda 1343 Sí Yo leo YouTube Si quieren tirar piedrazo no tengo ningún problema La paro de pechito y salgo jugando ¿Puedo preguntar algo? Sí Yo no sé qué es lo de 1343 Y vengo haciéndome la boludita Dije no, en un momento lo voy a deducir sola No Y pasan las semanas Yo voy a confesar que tampoco Pero Tengo Pero pará Hay un indicio que me lleva a que puede venir de un lado Que es que siempre lo ponen junto a otra frase Que es Anota Pedro Sí Entonces 1136 690870 ¿Quién le cuenta a Lía y a Mati que es 1343? Solo respuestas incorrectas Solo respuestas incorrectas Que es 1343 Mientras tanto yo voy a seguir avanzando con algunos testimonios Que se dieron ayer en la tremenda movilización Que metió el pueblo argentino No lo estamos partidizando Tranquilo Tranquilo Estuvo Axel Kicillof Y recordó a Ebe ¿Está bien arañado? Bien, lo tenés, perfecto Compañeros Compañeras Creo que algunos pensaban, especulaban o soñaban Con que este 24 Nos habían torcido el rumbo Que nos habían convencido de varias cosas que vienen diciendo hace tiempo Este 24 Es uno de los más grandes Los más gloriosos De los que tengamos memoria La gente sale a la calle Porque sabe Que en la calle se defienden las banderas Pero es un 24 difícil también Porque es el segundo 24 Sin la que nos mostró Desde un comienzo Desde todos los escenarios En todas las situaciones La que nunca dijo algo en lo personal Que no coincidiera Con lo que decía en público Le dedicamos de nuevo este 24 A la compañera Ebe Que como bien dijo Paco Seguro anda por algún lugar Cada uno tendrá sus creencias Pero nosotros sabemos Que Ebe vive en nuestro pueblo Y está acá Ebe somos nosotros No hay que buscarla Ahí estaban las palabras de Axel Para recordar a Ebe Yo quiero decir una cosita muy breve No es para llevar agua para nuestro molino Pero de verdad que nosotros le hicimos una nota muy linda A Ebe que nos recibió en su casa Debe haber sido una de las últimas posibilidades Que tuvimos de conversar con ella Está subida a nuestro canal de Youtube Busquen Ebe en Gelatina Es realmente una charla muy buena Muy potente Muy profunda Humano, perdón Me gustó mucho Uno de los globos de La Arganta Poderosa Sí Que decía Las fuerzas del cielo gritan nunca más Y estaba la foto de Ebe Mirá, hermoso Hermoso Marquitos No, que a veces por estar tan cercanos históricamente a las madres y las abuelas Uno normaliza O naturaliza Pedazo de leyenda que son Por favor O sea, cuando pase el tiempo Totalmente Es gente, no sé, como San Martín Como, o sea, son próceres de la historia argentina Pero las madres y las abuelas no estaríamos acá No, no, es impresionante No estaríamos acá Realmente uno, no sé, ayer pasaron por al lado Literalmente Y es una fuerza Y una emoción Lo que uno siente Que eso a veces Se naturaliza O Y debe ser muy fuerte para ellas también Como decía Tati Después de 47 años Ver que Digamos, que la lucha que ellas arrancaron Tiene un legado muy potente Que es el pueblo argentino Movilizándose y manteniendo viva Esa memoria No solamente como una cuestión nostálgica Sino también para traer al presente Un proyecto de país ¿Cómo hace un cordobés para votar a Axel? Pregunta acá uno Bueno, o te mudás a la provincia de Buenos Aires Y ya no Porque no tiene reelección O no sé Esperás que Axel tenga una candidatura nacional ¿Qué sé yo? ¿Qué puede ser? O fijate, amigo No sé Tremenda la columna que metieron los compañeros de la Cámpora Ayer Que como ya es costumbre Se congregan en la ex ESMA Y marchan unos No sé Serán 15 kilómetros Una cosa así Eran ganas de caminarte Tremenda Tremenda columna De la Cámpora Máximo Kirchner Desde la caravana De la Cámpora Decía lo siguiente Si es que la araña no necesita un segundo Bien En particular Porque es Desde la primera magistratura del Estado Donde Se pone en duda La tragedia argentina Porque fue una tragedia para el país Y creo que eso nunca es bueno Creo que Que hay una situación de desprecio No solo por el pasado Por los compañeros y las compañeras Por las desapariciones La tortura La apropiación De nenes y nenas Sino también Sino también en el presente Por la gente Es como que no Como que si no Podría haber un grado De empatía Con Con el dolor Con el sufrimiento Y por otro lado También con la esperanza Y el anhelo De todos los argentinos Y argentinas Y creo que Que este 24 Es una enorme demostración De lo que viene sucediendo Lo que sucedió El 24 de enero Cuando los trabajadores Y las trabajadoras Fueron A defender sus derechos Y todos estuvimos ahí Como hicieron las compañeras A defender el derecho también De las mujeres El 8 Y hoy este 24 de marzo También Lo que significan Los derechos de la persona El derecho a la vida Y tantas cosas Así que en 100 días El pueblo argentino Por diferentes razones Se va expresando Y manifestando Su contento Con las políticas actuales Y obviamente Que este es un proceso Largo De largo aliento Que así hay que entenderlo Y por lo tanto Lo que da Mucha tranquilidad Es que ese nervio En el pueblo Todavía está En la gente está Así que Lo digo Como siempre También con muchas esperanzas Y anhelo Ahí está Máximo Desde la caravana De la cámpora Tremenda columna Metieron Acá una persona Dice Fue mi primera marcha Con 45 años Fijate vos Wow Tremendo Mucha gente Que nos dice Que fue su primera marcha Mi primera marcha Ahí no necesitó Un segundo No Para lanzarme a mí Se ve que lo tiene a mano Lo tenía bien a manito Bien a manito estaba ¿No? Sí ¿Quieren que hablemos de esto? Vamos a seguir con esta tensión Sí, vamos a seguir con esta tensión Hasta que se vuelva insoportable La gente quiere contarles A Lía y a Mati Y este es un momento muy emotivo Para nosotros también ¿Qué significa 13.43? 13.43 Es el horario En el que sale Santiago Caputo A fumarse un cigarrillo Al Belcón de la Rosada Perfecto Yo sé que me voy a ir de acá Sin entender Entre otras cosas 13.43 Sería El tamaño Del pene De Pedro Ah, mirá 13 de largo Por 43 de ancho 13.43 Es la cantidad de pesos Que tiene Pedro En la cuenta Mercado Pago Sí, correcto 13.43 13.43 Es una reversión Del tema de Fito 11.6 Y es un pedido especial Que le hizo Pepe a Fito Todos sabemos eso Me extraña Que la copa y Mati No lo sepan No, no lo escuché nunca No, la verdad que no 13.43 13.43 Es el número De la cultura Ginglera Como el 4.20 Es el de la cultura Canaria Tal cual 100% Amigo 100% 13.43 Ay, ay, ay Yo les tiré Un ladrillazo Les tiré Un ladrillazo De verdad No saben Si tuvieran que adivinar ¿Qué dirías? No, yo Tengo indicios Yo la verdad que No tengo Pero ni idea Tengo indicios Porque siempre lo pone Junto a otra frase Que es Anota a Pedrito Y la persona Que le dijo Anota a Pedrito A Pedrito Es la señora Lo vimos todos La doctora O sea Debe tener que ver con eso Pará, pero ¿y qué fue? La hora La que le dijo eso No, capaz que A él lo hizo anotar números Ah Entonces Entonces Dale Dale 0,12 Dale No hace falta Que hace el porcentaje Está bien Dale 0,27 Bien Y ahora Anota 4,75 4,75 ¿Qué momento? Te lo di en vivo Ahora sumá Dale Yo lo dejo sumando a él Mientras le digo Que es el 4,75 El 4,75 Es lo que Se denominó Separata No, no, no Bueno, redondeando Dale, dale Un maestro Para que una profesora De matemáticas Por acá, por favor Bueno, dale Ahí está Mirá Yo te he dictado Niko Bonda 13,43 ¿Niko Bonda fue? Sí Muy bien Eso es un amigo Pedro ¿Cómo estaba sufriendo ese Bonda? Bueno, dale Ahí está Mirá Yo te he dictado Niko Bonda 13,43 ¿Sí? Muy bien 13,43 Es realmente La peor pesadilla Del fondo del aula Es una pesadilla Es realmente Una pesadilla Del fondo del aula Este 4,75 ¿Se acuerda? Terrible No, no, no Terrible Eso es 13,43 Amigos Yo solo estaba viendo Así, amigos Esto es Industria Nacional Y esto es Non Palidece En el aire Para los que recién Se levantan Hijo de puta Son las 2 de la tarde ¿Qué mierda estás haciendo Que recién te levantás? Por ahí trabajas de noche Por ahí Sos un vago Por ahí tenés suerte Por ahí Pospusiste todos tus compromisos Esto es Industria Nacional Hasta las 4 de la tarde Te hacemos compañía En este lunes 25 de marzo Bienvenidos Bienvenidas Tantas miradas sin destino Tantas miradas sin destino Es probable que no sea tan fácil Hay tantos imposibles posibles Y solo vos podés Y solo vos podés cambiarlo todo Será cuestión de intuición Encontrarnos entre tantos Encontrarnos entre tantos Conmigo Conmigo Nosotros flotando en el aire Entre el suelo y el cielo Donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo Ahí vamos nosotros Flotando en el aire Y así será Y así será Y así será Tantas miradas sin destino Es probable que no sea tan fácil Hay tantos imposibles posibles Y ahora es probable que sea más fácil Encontrarnos entre tantos Encontrarnos entre tantos Encontrarnos entre tantos Conmigo vengan todos los que piensan Que es mejor no dejar de intentarlo Y encontrarnos Y encontrarnos Entre el suelo y el cielo Donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo Ahí vamos nosotros Flotando en el aire Entre el suelo y el cielo Donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo Regamos las hortas flotando en el aire 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 Atención, contenido sensible, escena explícita de patriotismo Después de ver estas imágenes te vas a sentir más argento Por eso yo le ruego a usted doctor tan bueno Que ya me saldrá pronto con toda su bondad Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita Como curó a Pironcho Y así podrá jugar Industria Nacional Fanáticos de lo nuestro ¿Qué onda comer al aire? ¿Establecemos un criterio con eso? Vos sabés lo que yo opino Está mal Pero eso es lo que yo opino Pero es una hora complicada Hambre Mal para mí está mi flequillo de sobrino de Ringo Starr Yo también estoy pésimo Para mí, o sea, más grave que comer al aire es eso Por eso voy a ser como Britney Y me voy a rapar ¿Sí? No 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 Háganlo acá ¿Cómo? Háganlo acá Háganlo acá No se puede, Pepe Bueno, gente Tengo mucho hambre Podemos hablar de María Becerra bancando a la Nacional Fui a ver a María Becerra el sábado al Monumental ¿Ah, sí? Espectacular, me pareció La pasé muy bien A mí me encantaría que venga Se lo dije a Felipe hace un rato Perfecto, Felipe, invitémosla Es la mejor, María Coman tranquilos, pero muteen el micrófono Bueno, gente, paren un poco Paren un poco Yo, ¿sabés qué? Me di cuenta que cuando anuncio Orcos Me olvido de pedir suscripciones Todo no se puede Porque si no yo directamente soy un auto de TC2000 Sí O un yorkito de un club del ascenso Sí Que te vendo Orcos por acá Suscripciones por allá Fiesta en la Plata Que no sé si alguien sabe que nosotros vamos a hacer una fiesta en la Plata Yo no tenía idea Hoy hablamos que nos enteramos por el flyer Pero ya dijimos que vamos a ir Ni vi el flyer, ¿cuándo es? No sabemos, pero vamos a ir Es una fiesta muy exclusiva Cada uno tiene que averiguar dónde es, cuándo No es que van a andar así invitando a todo el mundo Mirá Y esta en la Plata El viernes 12 ¿De abril? Marcos Y yo tengo que ir Viernes 12 Fíjate No, pero si tengo que ir Me voy a tener que me avisen Voy a ir a Avellaneda desde Ushuaia porque los amo Vos, hijo de remil puta Vivís en La Boca y no sos capaz Y no sos capaz Vivís en Barracas, en San Telmo En Parque Patricios En Mataderos Vivís en Venazategui, en Quilmes En Venazategui, en Lanús En Quilmes En La Plata En Cerada En Berizo En Sarandí En Avellaneda mismo Te digo, lugares que quedan mucho más cerca que Ushuaia Vivís en Neuquén En Chubut En Río Negro En La Pampa En Huilde En Córdoba En Mendoza En San Juan En San Luis En Escobar En Catamarca En Matanza Y no sos capaz de venir Al Encuentro Nacional de Orcos Anónimos Para el que Marcos Aramburso Está pelando el orto Yo le escribo Amigo, vamos a tomar algo Vamos a comer No amiga, estoy encerrado Escribiendo mi charla de orcos Me dicen Exactamente Es como mi charla Voy desde Lomas del Mirador Voy desde Lanús Voy desde Banfield Voy desde Escobar Soy de La Quiaca Y voy a ir a la fiesta de La Plata Porque me encanta la joda Bueno Qué sé yo Qué decirte Acá desde La Plata Pido más información Bueno, vamos a hacer una fiesta en La Plata Pero ahora estoy vendiendo orcos Pará Porque yo si no Soy Llame Ya Soy Llame Ya Soy ¿Cómo se llamaba la persona que estaba? Jorge Ané No, Jorge Ané Y no lo volvió a recuperar Más linda que nunca Está más linda que nunca Soy Martín Pepa En esos programas de Llame Ya Llame Ya No me encanta ¿Qué palabra dice? Hay tres letras O, S y L Ojeté ¡Ay, no! Sigue vacante Sigue vacante Hay tres palabras O, S, L No es LOS Vamos, chicos Llamen, llamen, llamen Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Slow Ay, cerca, 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 cerca Pero no, pero no, pero no Vamos, vamos Tres palabras O, S, L Es una estrella Es una estrella Es una estrella Es una estrella Tres letras Tres letras Ah, ah Ah Tres letras Tres letras Es una estrella Es una estrella muy grande Es una estrella muy grande No 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 es OSL No es OSL Bien Para mí el chiste ya está ¿Puedo poner algo sobre la mesa? A ver Hay alguien que está pateando la zapatilla abajo Y me está apagando la computadora cada cinco minutos Pido, por favor, un poco de conciencia de nuestro cuerpo Tenemos Somos tres personas muy altas Sí Muy altas Yo no O sea, entre el día, Mati y yo Sumamos casi tres No, tres metros no sería alto No, serían muy peticitos Chiquitito Es un día difícil Hay un 73% de posibilidades de que sea yo Sí, para mí es más Bueno, Mati, vos querés tirar todo el tiempo que sabés de números Por favor, dejen de patear mi computadora Porque voy a tener que volver a agacharme a enchufarlo Aclaramos que los invitados no son todos petizos Como dicen, también son malos Ustedes comentan, qué petizo el invitado No, es que somos gente muy alta acá Correcto Me alejo, amigo, creo que soy yo Lo mal que le va en matemáticas a Pedro Sí, me la llevé previa todos los años ¿Y cuál hay? ¿Y cuál hay? ¿Y cuál hay? Porque yo siempre supe que iba a ser youtuber Y por eso este es el Valdorf de los youtubers Y por eso este es el Valdorf de los youtubers Tal cual, tal cual Me lo crucé a Nico Quiato en María Besar ¿En serio? Sí Mirá, pensé que en la marcha En la marcha no me lo crucé Con suerte te crucé a vos, Marcos Bueno Con suerte te crucé a vos Pues estaba bueno ¿Cuánto mide cada uno? Mirá, Milagros, no es el tema del día No No es el tema del día No se opina sobre cuerpos ajenos Yo mido 1,90 ¿Está mal? No ¿Está bien? Tampoco Ay, es la tira Tipo mío de Tinder Que te ponen 1,90 No querés mandar foto pija Claro Pará y encontrá la pija Si hay humedad me estira un poquito Yo no voy a decir mi altura 1,90 No pienso decirte que mido 1,90 ¿Qué va a medir un metro noel? Está mintiendo, chicas tontas Ay, se para Se para, se para Por favor Se para A mí me parece pésimo esto Así que no me voy a parar ¿Cuánto pesan? ¿Sos loca? Que te voy a decir Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, en fin El sábado es el tercer encuentro nacional de Orcos Anónimos Si no vienen, Marcos se mata No, no Nos van a bañar Nos van a bañar Nos van a bañar en vivo En vivo Nos van a bañar en vivo Bien gente, nos vemos el sábado ¿Puedo avanzar? Sí Repasemos que se viralizó mucho lo de Saborido Esto fue en el segundo encuentro nacional de Orcos Anónimos Además, en Pharmacity tienes 3x2 hoy en todo lo que es jabón en polvo Aprovecha esta oferta, no te quedes sin tu jabón en polvo 3x2 Coto, hoy con tu tarjeta del Banco Macro tenés 20% de descuento en productos lácteos Se volvió loca 3x2 Se volvió loquita 3x2 3x2 Golpistas de mierda Golpistas de mierda, exactamente Y hablando de golpistas de mierda Mati Mausset, se viene tu columna Perdón, antes No se entendió lo de Orcos Que vengan a Avellaneda Sí Por favor ¿Viste que se venían quejando del fondo, de las Malvinas y todo eso? Sí Bueno, ¿quieren uno que tenga Malvinas? Sí ¿Qué hiciste? ¿Lo cambiaste? Bye ¿Qué puta? Celebra el chas Ni se ven la conga ¡Ahí está! ¡Ahí está! Amigo de Eric Elton John Agradecemos a Peto A Peto que lo hizo Que hace toda la artística Gracias Peto Gracias Peto Gracias Ahí está Ahí está Y te quedó mal el Dice Nacional Industria Nacional Nos rompimos el otro con Felipe Pensando un nombre Todo el verano No se fue de vacaciones No festejó Reyes Navidad Año Nuevo Nos juntábamos todos los días Pensábamos un nombre Industria Argentina No, le decía yo Me parece malo Uy, Pensamiento Nacional No, le decía yo Me parece malo Ay, déjame pensar Algo entre Industria Argentina y Pensamiento Nacional Y así estuvimos No está Puerto Pirámides No está Puerto Pirámides En el mapa Está Puerto Madryn Pero no está la Antártida Y el que pone la cara soy yo acá El que pone la cara soy yo Y ustedes me ponen mapas Donde faltan directamente partes enteras de la Argentina Falta las georgias del sur Bueno, ¿saben qué? Yo ya no tengo más ganas de hacer esto Perdí todas las ganas El único que puede devolverme el entusiasmo Es Mati Mausset Pero me va a hablar de Vicky Villaruel Cuánta data Bueno, vamos por eso La verdad que sí No llegamos a comentarlo Vamos a las noticias Ahora sí Nosotros los viernes no salimos al aire El jueves a la noche Victoria Villaruel Dio una nota con Jonathan Biale Sí Que junto con Adorni Me parece que son los dos mejores voceros del gobierno Sí Sí, compiten con Trebuk Compiten con Trebuk Pero a mí Más cool también Trebuk Como hay todavía siete consonantes que no dominan Claro, sí, sí Para mí está uno escaloncito abajo Está la vocería ¿Con consonantes o vocerías? La vocería, consonantes, exactamente Sí Vamos con eso, Mati Mausset Bueno Sí, a ver Generó, obviamente Bastante descontento En el sector íntimo de Milley Las declaraciones de Villaruel Recordemos Digo, para quien no vio Seguramente la vio todo el mundo Pero Villaruel, más allá de Esto de Decirle jamoncito Del medio A Milley Hay algo que me parece que es importante Tenemos el Bueno Vamos a ir viendo Lo que fue Esta entrevista Primero con Esta declaración Que lo de jamoncito vino En el contexto que estaba hablando De su relación con Karina Milley Bien Entonces ahí En ese contexto es que Pasó esto ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter Pero yo también Y las dos queremos a Javier Y las dos queremos lo mejor para Javier En distintos tal vez ámbitos de la vida Pero Pero ustedes Yo ya sé eso Es brava Pero Nos llevamos bien Y vos sos brava también Sí Brava contra brava Brava al cuadrado Sí, exacto Bueno, somos parecidas en algunas cosas Y en otras no Está bien, pero Viste que dicen Polo positivo más polo positivo Es bolonqui Y bueno En el medio está Javier Viste que dice Pobre jamoncito Vos sabés que en la risa Se nota que ella es buena gente En la risa En la risa que tiene Vos te das cuenta Fijate la risa que tiene Fijate la risa A ver, congelame la risa Fijate esa risa de buena madera Ella, ¿eh? Vos la ves y decís Esta mina es buena Está cortada con una tijera bárbara Jamoncito Amigo, date cuenta Ya me aterra El verdadero amigo, date cuenta Bien, pobre jamoncito Aparte, si te preguntan por alguien Cómo te llegas con una persona Y te dice Y la verdad que tiene carácter Es brava Es brava Es brava, pero yo también soy brava Pobre jamoncito Pobre jamoncito Le tiró a Milay Que se pelea con todo Salvo con ella Sí, porque incluso Me llamó la atención El tema de que Los trolls Estuvieron muy Tolerantes con estas declaraciones No salieron Hubo un silencio Bastante sepulcral De todos Después de lo que fue El jueves a la noche Y Milay También tratando de recomponer eso El sábado Ella publicó una placa textual De ella misma Diciendo algo así Como que el aborto Es un homicidio Agravado por el vínculo Y él Postea esa misma placa Con la firma de Villaruel Como tratando también De acercar posiciones ahí Bien, perfecto Pero bueno Está claramente Me parece que es La única persona Con la que Milay Prioriza no romper Sí Y que además Lo amenaza con romper Si bien no hay Una amenaza directa O que se haya puesto Sobre la mesa Una ruptura Yo quería hacer Como el recuento De todo lo que había pasado Durante esa entrevista Y la verdad es que Villaruel le cuestiona A Milay Prácticamente toda su agenda De las últimas semanas Vamos a ir Me encanta Vayamos por partes Vamos a ir en orden Con algunos de los Antes de meternos Con los textuales Tengo una pregunta Vos dirías Que la línea de Villaruel ¿Tiene adherentes Dentro del gobierno? ¿Tiene, digamos Consigue adhesiones Dentro del gobierno? ¿O es una línea Que se corta sola? Tiene algunas adhesiones Lo que pasa es que No en gabinete Sí se ven más En la Cámara de Diputados Donde después también Y en el Senado sobre todo Que es donde ya Pesa más Después vamos a ver Un poco de lo que es El bolón Que están teniendo En el Congreso Ok Pero bueno Villaruel Hablando De la agenda De seguridad Palito a Patricia Bullrich Palito a Luis Petri Viste que el ministro Petri Y la ministra Bullrich Están anunciando Que cada vez Va a tener más protagonismo La fuerza armada Sobre todo con el tema narco En Rosario ¿Estás de acuerdo o no? No Lo dije en campaña Lo sigo sosteniendo Me sorprendés La sinceridad Con la que No, no estás de acuerdo No ¿Por qué? Porque la función De las fuerzas armadas No es combatir a civiles Creo que había quedado claro Con el tema de los 70 ¿No? El narco es un civil Es el tema narcotráfico Pero el narco es un civil Para el derecho ¿No es narcoterrorismo? En los 70 Se combatió el terrorismo ¿Dónde están Los que lo combatieron? Presos Bueno, más allá de la última parte Donde dicen Que los 70 Se combatió el terrorismo Sospecho que Villaruel Lleva la voz De las fuerzas armadas ¿No? Que los comandantes Digamos Que los jefes del ejército Y las fuerzas armadas No quieren No les gusta nada Que los estén presionando A meterse en un conflicto interno Con narcotraficantes No digo no quieren Por falta de hidalguía O de amor a la patria No quieren Porque no están formados para eso No están preparados para eso No, y aparte pasa algo Que ha pasado En todas las militarizaciones De las luchas Contra narcotraficantes Que es que Empezás a tener El mismo problema Que tiene la policía El gran problema Que tiene la policía Es que de repente Vos tenés Mafias internas Metidas en la misma fuerza Y el miedo que tiene Sobre todo el ejército Es que le empieza a pasar A ellos también Es decir Vas a combatir al narco Y de repente Tenés el narco adentro Claro, tenés el narco adentro Que de repente Empieza a haber Digamos una facción interna Que te empieza a conspirar Es un quilombo grande En el cual obviamente Y que aparte Tampoco hay una cuestión de ley Después Está la posibilidad Que se coman Algún problema legal Por haber Intervenido En una causa Que es De orden civil Como bien dice Victoria Villarroel Hay Patricia Medio que se corta sola ¿No? Sí, Patricia con Petri Una agenda medio conjunta Que tienen ellos dos Y que la sostiene mi ley Lo de Petri es más insólito Lo de Petri es más insólito Porque forma parte del radicalismo Y si las fuerzas armadas No pueden intervenir En cuestiones de seguridad interior Tiene que ver justamente Con un acuerdo Que hubo Posterior a la dictadura Del cual el radicalismo Formó parte Protagonizado por el radicalismo Protagonizado por el gobierno Alfonsín Tal cual Entonces Sí, igualmente me parece Que la relación entre Petri Y el radicalismo Está Sí, está rota O sea La única relación Que no está rota Es la de él Con su esposa Que la ama mucho Sí, se ama Y se nota mucho Se ama muchísimo Seguimos Pero bueno Pero lo que pasa es que Esto coincide Después hay un par más Esto decíamos Sobre el tema de seguridad Después Una de las decisiones Importantes Que nosotros La comentamos acá Fue La Esto de que Milley Después del escándalo Que tiene con los sueldos El primero Viene el escándalo De los diputados Y senadores Él Se envalentona De que los manda A retroceder Con el aumento Y después Le estalla el quilombo A él mismo Porque él se había firmado También un auto aumento Pero Con respecto a la primera cuestión Que es esto de Bueno Recortamos privilegios Congelamos los sueldos De la casta Tuvo algunas palabras Victoria Villaruel Respecto al tema De los sueldos De senadores Que Viste que yo te dije Se demoró Villaruel En firmar Tardó un poco más Que Menem Tardó más Que Martín Menem Que había presentado un proyecto Bueno Explicó un poco Esa tardanza Hay que haber paridad En los ingresos salariales De los tres poderes Y que se tiene que Tener en cuenta De nuevo esto Son 72 personas En todo el país Y no habría que congelar Todo entonces Como un gesto Por más que no No sea un gran gasto De la macro Congelar diputados Senadores Ministros Presidentes Todos Jueces 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 de la corte Todos 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 Y Y bueno Nosotros acá hacemos Nuestro esfuerzo En el legislativo Espero que En el resto de los poderes En el ejecutivo también Y espero que En el Bueno Sí Había otra también Que es la Jueces Dice ella Sí jueces Cuando él habla de paridad Entre los poderes Habla de eso Que es la verdadera disparidad Que hay entre los poderes Es decir Absoluta Hoy Los jueces Están ganando mucho más Después vamos a hacer una escala Un poco más precisa Con números reales Pero hay Hay realmente una disparidad En cuanto a poderes Respecto de los ingresos Pero bueno Después hay otro fragmento En el que Habla más de la cuestión De que los senadores Tienen que ganar bien Porque si no son susceptibles A que se los pueda corromper Yo estoy de acuerdo Yo estoy completa Pero con la mayoría de estas cosas Estoy de acuerdo La mayoría de las cosas Que nosotros hemos escuchado Salvo lo del tema De los militares Combatiendo a Los terroristas en los 70 Son cuestiones Pero que van A combatir Cierto sentido común De mi ley Y después la otra La vamos a saltear Porque es larga Y para no abundar tanto Pero Critica la designación De Ariel Lijo En realidad el pliego De Ariel Lijo Como senador Dice que no la consultaron Y bueno Lo cuestiona por su intervención En la causa Rucci Me interesa A ver que dice Victoria Villaruel Quiero escuchar lo que dice Sobre el juez Ariel Lijo Juez que propuso El Poder Ejecutivo Como un integrante Para sumarse A la A la Corte Suprema No para reemplazar a Maqueda Sino que el que reemplaza a Maqueda Es Mansilla ¿Verdad? Claro O sea Lijo se suma Lijo para Ocupar la vacante Que ha dejado Elena Hayston Donde en la Olazco En 2022 A ver No lo conozco Montoneros Montoneros mató a Rucci Si por supuesto que lo mató ¿Y por qué el hijo actuó mal? Porque facilitó que la causa Esté en un limbo eterno Hay varias causas del hijo Que están así un poquito lentas Bueno En el caso de la de Rucci Que es la que a mí me consta Bueno ahí estaba El otro hijo De De Rucci Aníbal Estuvo el sábado En Gelatina Pueden ver la entrevista Que le hicieron los compañeros De la agencia Paco Urundo Eso por un lado Por el otro El juez había el hijo Y acá Hay que decirlo también Hay que ser ecuánime Como todos los jueces De Comodoro Pi Tienen un prontuario Que ofenden Por igual modo A prácticamente Todo el arco político De todos los jueces De Comodoro Pi Podemos tener motivos Para decir Che Te parece este Para la Corte Suprema Pero bueno Tampoco vas a ir vos A la Corte Suprema No, no, no Tampoco voy a ir yo No me lo han dicho No te lo han dicho No te lo han sugerido No me lo han sugerido Pregunto Quizás es una discusión Muy de palacio No sé cuán importante es A la gente le chupa un huevo Y todas esas cosas Que se dicen que son ciertas Nadie en la verdulería Está hablando De la designación Del juez Lijo De todas formas te pregunto Porque no estamos En la verdulería ¿Tiene los votos El gobierno Para aprobar ese pliego? No No No, no De hecho Me parece que es hasta Una discusión En cierto sentido Al pedo Porque no tiene los votos Para ninguno de los dos El peronismo le va a votar en contra Y con eso ya alcanza para Pregunto Pregunto Porque a veces Muchas veces la realidad Es mucho más lumpen De lo que uno piensa Y quizás Yo me hago la cabeza Y digo El que quieren designar Verdaderamente no es Lijo Lijo es el primero Que tiran así Para que se rechace el pliego Y el que quieren de verdad Es otro O no Puede ser Pero A ver Hay una cuestión Que es que Va a tener que ser Alguien aceptado Por la Por lo menos Por un sector del peronismo Con lo cual Si no tienen ese aval No va a ser Así que bueno Esto me parece que Lo que pasa es que Les detona internamente Por el discurso Que viene teniendo Villarroel No Y aparte No es un juez Que uno podría decir Anticasta No no Es lo más casta Que vos encontrás En Comodoro Pi Que ya de por sí De por sí Hay personajes Enquistados Hace muchos años Y con un nivel De poder Y de impunidad Respecto a las decisiones Que es terrible Bueno Sabemos lo que es Comodoro Pi Pero bueno Yo quería enmarcar Todo esto Porque bueno Nosotros habíamos hablado Mucho del tema De la interna Esta de Presidente Ibice Llega a este momento Digamos que un nivel De conflictividad Alto Para el Lo temprano Que es de gobierno Y que se suma A toda una serie De cuestiones Que tienen que ver Con lo que sucede Adentro del gabinete Y sobre todo En el Congreso En el cual Empieza a exhibir internas La libertad avanza Pese a ser un espacio chico Que llaman Por lo menos Prenden alarmas Prenden alarmas Por lo prematuro que es El momento del año Para que tenga internas Un gobierno que asumió En diciembre O prenden alarmas Por la Es como bueno Si obvio que va a haber Roces entre gente Si vos tenés tanta representación El PRO no tenía Tanta interna Hasta que se convirtió En un partido Con potencia nacional Porque tenía Una conducción clara Me parece que En el caso de la libertad avanza Que encima tiene Al presidente De la nación Que vos tengas Este nivel de internas Denota una falta De conducción Claro También Entonces vos tenés esto Entre Milley y Villarroel Pregunta De esa estrategia Esa estrategia judicial ¿La comanda Cunho Libarona? Bueno Hay una relación Entre Cunho Libarona Y Ariel Lijo A mí me O es el propio Lorenzetti El que dice Mándamelo al hijo Yo creo A ver Hay una cuestión Que es Que Lorenzetti Queda Medio solo Digo En este contexto De la corte Porque Digo Con la ida De Maquena Maqueda Hay una cuestión Que es que Ya de por si Pasó con lo de Elena Hayton De Nolasco Está en una interna Feroz con Rosati Pero Rosati Los tiene a los otros Dos de su lado Entonces La corte Se está dando A un nivel Que es terrible Si uno piensa Que son los jueces Que son la máxima autoridad De la justicia En Argentina Es terrible Para mí hay una cuestión Que es que Obviamente hay una relación Entre el hijo Y Cuño Libarona Y Cuño Libarona Es un personaje De confianza Todavía para mi ley En cuanto al manejo De la cuestión Judicial Después Si metió la nariz O no Lorenzetti Ya es una cuestión Que me parece Que excede A lo que A lo que uno Puede ver Por lo menos En cuanto a los hilos Del gobierno Pero bueno Y te decía Que esto Además de la cuestión Del poder ejecutivo De gabinete Hablamos muchas veces De lo que es La interna En comunicación Esta cuestión Donde El grupo De los Peaky Blinders Y el Iñaki Gutiérrez Y todo esto Que se disputaba En la agenda De la comunicación Yo te hago una pregunta Peaky Blinders Es un nombre Autoimpuesto ¿Verdad? Si Ok Ellos mismos dicen Somos los Peaky Blinders Si A partir del chiste De Caputo Con el cigarrillo Pero bueno Pero bien podría ser César Luis Menotti También Si hablamos de cigarrillos Claro Pero bueno Y la otra Es la del Congreso Perdón que le interrumpa Pero a mi me parece Un poco raro Si Me vas a acordar Cuando íbamos a un cumpleaños Y nos dividían en equipos Y nos decían ¿Cómo se llama tu equipo? Y uno decía Los supercampeones Si Si ¿Me decís? Si Pija pesada Los que no me dicen gigantismo Testicular Con los que tengo más confianza Es gigantismo Testicular ¿Te gustaría que le dejemos decir Pepe Y te digamos Pepe capaz es de pija pesada Pepe Pepe Pero yo me siento un piqui blinder Yo prefiero pija pesada Decirte que piqui blinder Si Si O piqui pesada Si piqui pesada Piqui pesada O pija blinder O pija blinder Pero me suena pija blanda Y me parece que no es con el físico rol Que yo quiero construir Vamos con pija blanda Pija blanda me gusta El nuevo apodo de Pepe Perdón Martí Seguí dale Bueno y la otra La de congreso La de congreso Es bastante más interesante Porque hay una interna Muy fuerte Entre Martin Menem Upa upa Y Oscar Sago Uuuu Esa interna Pero por ver quién Aprende a atarse los cordones antes ¿Cuál es la interna? ¿Cuál es la interna? Interna fuerte No, no Esa interna Pero me mato Hay un tema que viene De hace mucho No hace mucho Desde antes Que Milley asuma Pero después de que gana las elecciones Que es que Viste que Se había nombrado Como la posibilidad De que Sago Sea el presidente De la Cámara de Diputados Ajá Cuando La Libertad Avanza Medio que Tironeaba con el pro Que lo quería poner A Ritondo Ua, randazo Estaba la idea randazo Bueno El que ponía La Libertad Avanza En juego Era Sago Mierda Después por un Reboleo Que hubo ahí Sumado a Ese tuit de Cristina En el que dice Tiene que ser Del partido Que ganó las elecciones Claro Sale el nombre De Martín Menem Supuestamente Sugerido por Cristina También De una Cristina Entonces Eso obviamente Lo deja a Sago Un relegado Sí Y un poco resentido Recordemos Sago Es un personaje ¿De dónde sale Sago? ¿Es de Capital él? Él es de Buenos Aires Pero digo Como para Entrar en el perfil De personaje Yo quiero que recordemos Que Sago El día del cierre De campaña De Milei En Córdoba Se agarró a Piñas Con Cerimedo Con Iñaki Con varios más Porque no lo dejaron Subir al escenario A la foto Me acuerdo ¿Te acordás? Sí, me acuerdo Estaba cámara C5N Mostrando Y él cagándose a Piñas ¿Por qué no lo dejaron Subir al escenario? Porque dijeron Que era una foto Medio íntima Del grupo chico De Milei Y él quiso subir Al escenario A la foto Déjame subir Déjame subir La concha De tu madre Déjame subir La puta Que te parió Porque la ley De la vida No, no, no La ley Dejame subir La puta Que te parió Pepona de mierda La ley De la vida Porque si acá Hay un enfermo Si acá Llega a haber Un enfermo Si hay Si llega A haber Un enfermo Déjame subir Déjame subir Y se cagó a Piñas Con Cerimedo Se cagó a Piñas Entre varias gente Pero lo que yo digo Es un personaje Que reacciona así Porque no lo dejan Sacarse una foto Imaginate si le haces creer Que va a ser Presidente de la Cámara Y Diputados Y al final no Claro Yo quiero entrar En el perfil De personaje Por eso decía Lo tenemos ¿Qué tenemos? ¿No es que tenemos A Sago Hablando a Piñas Chicos? Wow Ahí está No No Te metiste Te metiste Marra 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 Chima acordaba Que estaba Marra Estoy filmando Bueno ¿Vuela una Piña O no huele una Piña? No Son más como empujones Los Piggy Blinders Los Piggy Blinders Bueno Hay un tema que es Esto lo tiene Bastante resentido Desde el arranque De la gestión A Sago Le dieron el premio A Consuelo Que es ser presidente Del bloque Pero Hay una cuestión De tensión Permanente Con Martín Mene Mene Que se tiran Y se hacen cositas Se rompen las corbatas Llegan al despacho Y tienen la corbata Toda atajeada Chicos perdón Tenés una antenita No 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 Esto ya no puede seguir Porque yo la verdad Cruzó el límite Cruzó el límite Yo les hago Tenés una antenita Es la cola De un perro salchicha Se está comunicando Con gente de arriba Le está llegando Hasta Pepe Por su antenita Es para colgarlo En el espejito del auto Que la tija puso FM Chicos yo les quiero Hace una antenita No 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 te pongas así Bajá la pera Bajá Así te caigo Hola Hola Pará que no te escucho A ver Ahí Ahí está Ahí está Sí Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí decime Pará Pará un toque Pará un toque Pará un toque Sí ahí está Es alfalfa Es alfalfa total Sí decime Hay una interferencia Sí te escucho bien Te escucho bien Ahora sí Ahora sí Ahora cortame la música Un unicornio Vuelve Vuelve No se quiere ir No se quiere ir Chicos yo les hago una pregunta Les hago una pregunta Yo tengo 40 años de trayectoria Arranqué con la rea Sí En Radio El Mundo Jimmy Neutron Es igual Ay qué parecido que sos a Jimmy Neutron Es nuestro piqui Jimmy Neutron No la interna de gelatina es con los Jimmy Neutron Están con los alfalfa y los neutrones Y la verdad si la lucha es la araña o Jimmy Neutron Yo lo único que pido Lo único que pido A la producción Sí A las cuatro personas que hay detrás de cámara Y a las tres personas que están acá conmigo en la mesa Sí Tengo que ser yo el que se dé cuenta Yo me había dado cuenta No porque mirá Mirá Pedro Ponete de perfil por favor Claro No, no Ahí te lo cambiaste Listo Ahí ya lo mataste Ya está Listo No hay pirín Nada más eso Nada más eso La gente sabe La gente sabe a quién cuidan Y a quién no cuidan Es lo único que pido Es lo único que pido A Jonathan Biale Si le queda un tegobi de leche El productor le dice Johnny Te quedó un tegobi de leche Te tomaste un ades de manzana Y te quedó un tegobi de leche Parece otra cosa Le dice Si en La Nación más Algún conductor Le quedó Sí Como que yo te diga Cocaína entre la nariz y la boca Sí, o al mismo Sago O al mismo Sago Debe tener un asesor que le diga Oscar Si a Oscar Sago le dicen Oscar Es jueves Parece que te comiste Un jorjito blanco Desayunaste el domingo Son las 11 de la mañana Desde el desayuno del domingo Hasta hoy jueves Sí No comiste nada Sí Alguien le avisa Sí Alguien le avisa ¿No es cierto? Oscar La mandíbula Oscar Jason, claro Jason, Javier ¿Tenés mugre abajo de las uñas? Sí Tenés esa cosita negra horrible Acá tiene Javito Dame la campeona Un segundo Javier La voy a lavar y yo te la traigo Javier Tenés Más caspa Que Una nevada En Aspen Andá a bañarte Sí Puedo seguir Sí Y de costado Yo ahora Vos que pediste que te digamos De costado Pero Te quedó como una lomita Si te pones de costado ¿Ves? Es que se eleva solo No es que Hay como algo ahí Yo lo único Que pido Es Que me cuiden Nada más Es lo único que pido Y que me mires a los ojos Cuando hablo Porque también También es como una persona Que tiene un grano Y le mirás directamente al grano Mati puede seguir Sí Yo puedo seguir La interna entre Oscar Sago Sí No bueno Ahora se recrudeció todo eso Y hay un intento real Hay un intento real De De sacarlo a Sago Del lugar que tiene De echarlo De la jefatura del bloque En diputado Bien ¿Y quién asumiría su lugar? No está No está del todo resuelto No está del todo resuelto Pero yo Me interesó esto De cómo arranca El recrudecimiento De todo esto Y arranca con Algo que sucedió Que nosotros Lo vimos Pero no vimos El trasfondo Que es Es interesante Porque ¿Te acordás La discusión De la ley Omnibus? Sí, claro ¿Cómo no me voy a recordar? Sí, fue hace dos semanas El día De que se firma El dictamen ¿Vos te acordás Que casi No le sale El dictamen? Sí, me acuerdo Que hasta último momento Estaban negociando Sí Es la onda Es la onda No sé qué pasa Está igual Los Jimmy Neutrones Sí La verdad que sí Te hacemos la gamba Es como los que se rapan No, no No, amigo Yo puedo hacer chistes con cáncer Es verdad Vos tenés un Una carta ahí Está contando la interna Entre Sobre pibe Entre Sago y Más O sea El más perjudicado Por todo esto Es Mati Mousset Ya te vas a jubilar Algún día Mati Yo te prometo Mati Mousset Bueno ¿Sabés lo que hizo Sago? En medio de todo ese contexto Se fue de vacaciones Ah No me vas a sacar El bloque Ahí te doy Ahí te doy letra Se amotinó No Y no quiso firmar Bueno Yo no firmo nada ¿Vos te acordás De un momento En el que casi no llegan Con las firmas? La verdad que a favor suyo Perdón que te interrumpa Permanentemente Mati Mousset O sea A favor suyo Esa nariz está hecha para eso Se la pide La verdad que no es Para oler tulipanes Ese No es para sonarse los mocos No es para sonarse Y es del derecho Fiel del derecho Fiel del derecho Es una letra del indio Pero es directamente Pero Sí Lo hizo Irsa Ese Sí Es el nazoducto Es el nazoducto De Oscar Sago Papito Papito Perdón Entonces se amotinó Se amotinó Y no quiso firmar En medio de toda una disputa Con Martín Menem Había una idea De que Martín Menem Se llevaba la firma Del dictamen Porque aparte Lo dejaron afuera De la estrategia La estrategia Era Martín Menem Con Francos Y él estaba como En esa vista De que había quedado relegado Duro Y se Bueno Tuvo este gesto De decir Bueno yo no firmo Junto con dos diputados más Que le responden a él A él directamente A él directamente Decir no firmamos Y por eso es que no llegaba La libertad Van a sacar el dictamen O sea se iba a caer el dictamen Bueno Finalmente Finalmente Hubo un llamado Desde Casa Rosada El que le dijo Maestro Firma Firma Y es desde ahí Que empieza Este recrudecimiento En el que Hay un intento Por parte de Martín Menem Y demás diputados De sacarlo a sago De la conducción Del bloque En medio de una división Importante Que eso va a generar Del bloque De la libertad avanza Que está con estos quilombos O sea Hay quilombo En el ejecutivo Hay quilombo En la cámara De diputados Hay quilombo Respecto de El manejo de algunas áreas Como el de comunicación Un gobierno Que parece que cruje Por todos lados Demasiado temprano Demasiado temprano Lía Copelo Te quedás para última media hora Viene Octavio Gencarelli Si me quedo acá Para la columna de Octavio No se que hablará hoy Marco Saramburu Octavio Gencarelli Va a hablar del 24 de marzo Y el fútbol Ok Perfecto Bárbaro Gente Entonces ustedes no se vayan Hasta las 4 de la tarde A Industria Nacional No se vayan Música